Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. Por su inoperancia y complicidad de posibles actos de corrupción en los últimos años, la ESAF sufrierá una transformación para que pueda dar los resultados que la sociedad demanda en la fiscalización de las instituciones que reciben dinero público, advirtió el diputado Agustín Alonso Gutiérrez. El Fondo de Bienestar para los Morelenses, que presentó el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, tiene tintes político-electorales, con miras al proceso constitucional del 2024, reconoció el diputado del PAN, Óscar Cano Mondragón. El gobernador Cuauhtémoc Blanco y su homólogo, Miguel Barbosa Huerta, establecieron la firma de un acuerdo de colaboración en materia de seguridad pública entre Puebla y Morelos, con la finalidad de prevenir en ambas entidades la comisión de delitos. Mientras maestros homologados jubilados activos advirtieron tomar las calles para protestar ante el posible incumplimiento de 50 días de pagos de aguinaldo, el director del IEBEM, Eliasín Salgado de La Paz, les pidió paciencia y diálogo. Comerciantes del municipio de Tepoztlán hicieron un llamado a los ciudadanos para no dejar de visitar el Pueblo Mágico luego de las intensas lluvias registradas el pasado fin de semana, ya que es necesario continuar con la actividad turística para reparar los daños que se registraron. Sin celebraciones masivas por la pandemia del COVID-19, este miércoles el mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca cumplió 57 años de su creación. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a diputados y senadores la aprobación de la Ley de Ingresos 2022, el cual dijo que permitirá fortalecer las finanzas públicas. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, demandó a los gobiernos estatales y municipales mayor compromiso para atender el fenómeno de violencia que enfrentan defensores de derechos humanos y periodistas en el país. Pixar sorprendió a todos los fans de Toy Story al anunciar un spin-off de Buzz Lightyear, el cual contará la historia del guardián espacial en el que se inspira el carismático juguete. Esta es la información generada hasta el momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.